Y bueno mi gente, llegó el momento donde tienen que sacar los espevuelos, el protector solar y ese vomito de agua porque vamos a caminar. Estamos en Ormond Beach y vamos a caminar un poco de lo que viene siendo una de las áreas que están cerca de lo que es la zona costera. Así que pónganse los espevuelos que nos vamos a caminar. Les propongo bajar por todo lo que viene siendo Granada Boulevard hacia el puente que ya une con lo que es la parte costera y después retornar en un pequeño circuito. Y bueno vamos a aprovechar el tiempo que nos queda antes de partir para Miami explorando un poquito de esta ciudad, Ormond Beach. Y mi gente le decía hace unos días en un video que Mari y Juana donde quiere están. De verdad que voy caminando ahora mismo por acá y me da un olor de esos cien pero bien pero bien fuertes a hierbas, a marihuana de algunos de los carros que vienen subiendo. Pero les decía en un video de West Palm Beach que les voy a dejar por atrás que allá donde quiera se sentiría. Y bueno acá ahora mismo en Ormond también me da a cada rato el olor. Esto ya tienen que ir acostumbrándose a ese olor por lo menos aquí en la Florida. Y creo que se va haciendo parte ya de la rutina del día a día de todos los que vivimos en este país. Por los parques... Estamos en lo que viene siendo el Downtown, la parte histórica de aquí de Ormond Beach. Y les tengo que decir que he visto que hay bastante parqueo público en esta zona. Así que no es una preocupación cuando venga de que no pueden encontrar parqueo. Y no veo ningún cartel donde diga que tengan que pagar. El tipo de construcción más o menos igual que en toda la Florida. Lo que esta parte de acá de verdad que se ha ido insertando la construcción tradicional con las construcciones un poquito más nuevas. Y tengo que decir que a diferencia de otros lugares en Ormond, veo que juegan muchísimo con los colores. Se pierde de la estructura de tener un solo color. Sino que juegan bastante con lo que es las tonalidades de colores bien fuertes como este edificio que tengo aquí atrás. Y bueno, muchos más que he ido viendo en todo lo que es el circuito que vamos caminando. ¡Suscríbete al canal! 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 y caminando caminando hemos llegado a este lugar que está súper bonito que se llama bailey river beach garden espectacular mi gente que miren que jardines más bonitos que hasta los niños aprovechan para llevarse esta fotografía esto esto es algo que realmente yo no nunca había visto lo vi por primera vez aquí en los estados unidos y bueno se ha ido perdiendo con el tiempo que ya no se ve donde quiera son librerías públicas donde las personas vienen dejan un libro y cualquiera puede llegar pues tomarlo y bueno después ya que lo lea devolverlo por acá pero es una buena iniciativa que creo que se ha ido perdiendo también y que solamente lo he visto aquí en los estados unidos y 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 Gracias por ver el video. ¡Wow! Esta parte me encanta. Esta parte me encanta. Miren este muelle de madera que entra a lo que viene siendo toda la bahía. Y como pasa por debajo del puente. Pero no igual que en el video de West Palm Beach y de Jacksonville. Donde el Riverwalk pasaba por debajo del puente de esa manera. Con un malecón que estaba a los costados del puente. No. En este caso aquí además de tener ese saiz para caminar por debajo del puente. También tienen este muelle de madera que te lleva de un lado al otro de lo que viene siendo la bahía. Pero entra bastante, bastante dentro de lo que es todo el mar. Y de verdad que la vista que se tiene aquí es espectacular. Y para los amantes de la pesca. Les tengo que decir que en el tiempo que he estado aquí. He visto que he acertado uno que otro pues en el agua. Esto está espectacular. Esto está bello de verdad. Y seguimos por acá caminando por Mon Beach. Uno de los lugares que usted puede visitar en la Florida. Y qué bonito esto. Qué bonito esto. En cada banquito de este parque hay una frase. Y está dedicado a alguna persona que falleció. Esto es algo que también acá en los Estados Unidos lo vi. Que muchas personas adoptan carreteras. Muchas personas en algunos lugares públicos también. Que se puede pagar para hacer este tipo de conmemoración. Y bueno, miren qué bonito en este parque, en este muelle. Como en cada uno de los bancos tienen una frase. Y está dedicado a alguna persona. Que en paz descansen. Gracias. 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 En este restaurante. Parece como un gas station Ormond Garage y el olor que sale ahí adentro si esto fuera en 4D de verdad que lo pudieran sentir pero mire para esto. ¿Verdad? ¿Cabaste ahí tú? Es un epicentro. Es un epicentro. Muchas trocas, muchas camionetas y muchas motos también se mueven en lo que viene siendo la ciudad de Ormond. que bonito bueno que bonito todos los años público como tienen la misma estructura y le repito que hay mucho pero muchos parqueos en la biblioteca en la policía en donde quiera hay parqueos públicos para todas las personas que vienen a este a esta parte de lo que viene siendo el downtown histórico de la ciudad de hormón y 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 D.J.T.